Y yo quiero respetuosamente recordarles que el 43% de la población, millones de mexicanas y mexicanos no votaron por el oficialismo y el 43% de la población que no votó por ustedes también es pueblo. Se equivoca quien piense que somos títeres, porque ese es otro de los argumentos que parece que no tenemos capacidad de definir. Sí, yo aquí vengo por un compromiso que hice con el pueblo de México y quiero representarlo bien. Por eso yo les digo a todos y celebro que ojalá también me uno a mis anteriores intervenciones, que haya debate de nivel, de altura, que haya debate de argumento de ideas. Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Los saludos a su amigo Robert. Le ponen tremendo calladón de bocota a Ricardo Anaya, que no deja de salir a hablar con qué cara este nefasto personaje que huyó seis años del país y andaba prófugo porque sabía que lo iban a meter a la cárcel, no por buena persona, no por su bonita cara, sino por todas las tranzas que ha hecho y todo lo que ha votado en contra del pueblo de México. Obviamente el pueblo no olvida y siempre se lo va a recordar como lo hacemos en estos videos. No contaba que iba a salir senadora de Morena y otros también a callarle la bocota por cínico. Se puso bastante bueno este encontronazo, amigos. Vamos a escuchar aquí qué dijo Ricardo Canaya y posteriormente cómo salieron a callarlo en esta comisión de justicia. Vamos a escuchar, amigos. Ahí les va. El senador Ricardo Anaya Cortés. Muchas gracias, secretaria. Con el permiso del presidente de la comisión. Por lo pronto empezamos con el pie derecho. Quienes hemos estado en la instalación de las otras comisiones que ya se instalaron, sabemos que nos tomó una hora y media desahogar el punto dos del orden del día consistente en aprobar el propio orden del día. No ha sido hoy el caso, lo cual habla de pulcritud jurídica de la presidencia, de la junta directiva y también de sensatez y moderación por parte de la oposición. Entonces creo que por ese lado empezamos con el pie derecho. Yo quisiera iniciar esta intervención citando al presidente de la comisión de justicia. Como tiene memoria fotográfica, seguramente recordará inclusive dónde lo dijo. Porque Joviérc Corral ha sostenido, no una muchas veces, pero una de manera muy emblemática, que la descalificación personal es el último recurso de la incompetencia. Porque cuando se acaban los argumentos, cuando se acaban las ideas, empiezan los insultos y siguen las descalificaciones. Y yo hago votos porque esta no sea la comisión de los insultos, de las injurias y de las descalificaciones, y que sí sea la comisión del debate, del debate de altura, del debate de ideas. Porque para que una democracia funcione, se requiere una oposición que cuestione, y también se requiere una mayoría que tolere la crítica. Y creo que tenemos un presidente que tiene esa convicción democrática, y yo hago votos porque esa sea la tónica y la regla en esta comisión. Tiene mucha razón Malú en muchas cosas, y además hoy me saludó con enorme amabilidad, cosa que yo le agradezco infinitamente, pero particularmente tiene razón cuando dice que tenemos una obligación moral de atender a la voluntad de quienes con su voto decidieron que hoy estuviéramos aquí sentados. Y yo quiero de manera muy respetuosa recordarnos que la abrumadora mayoría de quienes representan al oficialismo, tanto en el Pleno como en esta comisión, no es un reflejo directo de la votación popular. Y no estoy hablando de un fraude, yo no me sumo a esas locuras. Simple y sencillamente no tenemos un sistema electoral de representación pura. Y al no tener un sistema electoral de representación pura, hoy una mayoría que tiene mayoría calificada en las urnas obtuvo el 54% de los votos. Y yo quiero respetuosamente recordarles que el 43% de la población, millones de mexicanas y mexicanos, no votaron por el oficialismo, y el 43% de la población que no votó por ustedes también es pueblo. Finalmente, sin afán de polemizar, no porque esté yo en contra de polemizar, sino porque creo que hoy no es el espacio, sí quiero hacer referencia al elefante en medio de la sala, que es la reforma judicial que recientemente se aprobó. Nosotros sostenemos, entiendo que ustedes tengan una perspectiva distinta, que como hoy está redactado el texto constitucional, abrieron la puerta para que el oficialismo pueda tomar por asalto el Poder Judicial y tomar el control absoluto del Poder Judicial hasta el último juzgado de distrito. Y lo digo porque quienes hemos leído el texto que ya fue aprobado en ambas cámaras y por la mayoría de las legislaturas de los estados, les da a ustedes la posibilidad, no estoy diciendo que ya ocurrió, de tener el control absoluto de todas y cada una de las personas que aparezcan en las boletas que serán votadas en junio del próximo año. ¿Por qué ustedes hoy tienen el control del Poder Ejecutivo, que tiene un tercio de los nombramientos para estar en las boletas? El control del Poder Legislativo en ambas cámaras, que tiene el otro tercio para estar en las boletas. Y me han dicho que yo soy omiso porque no reconozco que la Suprema Corte también tiene facultad. Pero hay que leer la letra chiquita, porque en el artículo segundo transitorio de nuestra Constitución, porque ya se promulgó la reforma, ustedes, a diferencia de las elecciones ordinarias del 27 en adelante, solo para la elección extraordinaria de 25, le exigieron a la Corte una mayoría de ocho votos para poder proponer candidatas y candidatos a jueces de distrito, magistrados de circuito y ministros de la Corte. ¿Por qué ocho? Porque hoy la Corte tiene once, Luis María Aguilar ya se va, quedan diez, y hay tres que públicamente han manifestado su simpatía con su movimiento, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz Alf y Lenia Batres. De tal manera que las otras siete personas no tienen la fuerza siquiera para proponer un nombre en una boleta electoral para un juez de distrito si las otras tres ministras no están de acuerdo. Así está hoy redactada la Constitución. Y por otro lado, crearon un tribunal de disciplina con un poder francamente brutal, y me hago cargo del adjetivo, porque le dieron a cinco personas como instancia única la facultad de remover a cualquier juez de distrito, a cualquier magistrado de tribunal colegiado de circuito del país, y también me han replicado diciendo no es verdad, no es instancia única, en el Parlamento abierto escuchamos la crítica, nos abrimos al cuestionamiento y lo hicimos bi-instancial. Claro, lo que no dicen es que la primera instancia la integran tres de esas cinco personas, y la segunda instancia la integran las mismas tres personas más las otras dos. Es decir, para efectos prácticos, esas cinco personas, como hoy está redactado el texto constitucional, como instancia única, pueden remover de su cargo a cualquier juez de distrito, a cualquier magistrado de circuito. Se ha dicho que la esperanza de la República y de la División de Poderes está en esta comisión y en la legislación secundaria, pues sólo los hechos y lo que quede plasmado en la legislación secundaria, determinará si ustedes entran por esa puerta que ya se abrió en la Reforma Constitucional y toman el control total y absoluto del Poder Judicial o si se establecen una serie de mecanismos para que perviva la República y perviva la División de Poderes. Yo termino como empecé, estoy optimista, creo que empezamos hoy con el pie derecho. Muchas gracias. Gracias. Pues bueno amigos, ya escuchamos a Canallín que como es evidente siempre intenta caerle bien a todos o según él muy tranquilo, pero es un mentiroso, es un farsante, es un hipócrita. Lo bueno es que hubo una senadora que pues nunca aguanta a esta bola de hipócritas, pidió la palabra y no van a creer lo que le dijo y su reacción de Ricardo Anaya. Vamos a escuchar cómo lo destrozó esta senadora, amigos. Ahí les va. Habrá más tiempo para dar debate, estamos listos. Me siento orgulloso de pertenecer a este movimiento porque se ha avanzado en las reformas estructurales. no nos podemos dar por sorprendido porque en mi caso que yo sí hice campaña, yo me debo al pueblo a mayoría, no me debo a un partido, me debo al pueblo, el pueblo me eligió y uno de los mandatos siempre estuvo presente el plan C de este movimiento que fue el segundo piso de la Cuarta Transformación. Yo propuse en campaña las reformas estructurales, entre ellas la del poder judicial y por eso a lo mejor fui de los senadores más votados en el Estado porque así lo quiso la gente, los ciudadanos y ahora estamos cumpliendo ese mandato constitucional, el 39 constitucional por primera vez en la historia y por eso me siento tan orgulloso de pertenecer a un movimiento pero además de estar presente en los grandes momentos de definición porque lo que se aprobó la reforma al poder judicial una de tantas que vamos a tener es histórica es progresiva y aquí en esta comisión vamos a tener muchos días de debate en leyes reglamentarias imagínense más de 70 entre modificaciones y ahí ahí nos veremos ahí estaremos presentes se equivoca quien piense que somos títeres porque ese es otro de los argumentos que parece que no tenemos capacidad de definición si yo aquí vengo por un compromiso que hice con el pueblo de México y quiero representarlo bien por eso yo les digo a todos y celebro que ojalá también me uno a mis anteriores intervenciones que haya debate de nivel de altura que haya debate de argumento de ideas allá quien se quiera crear narrativas falsas o mentirosas el tiempo nos va a dar la razón creo y considero que en este momento todos los integrantes de esta comisión tenemos una gran responsabilidad esta comisión va a ser de las comisiones que más actividad va a tener actividad legislativa y que yo reconozco la capacidad de conducción de mi presidente Javier Corral que estoy seguro que esta comisión si algo le tiene que caracterizar es la cordura el nivel del debate hacia donde vamos a estar por eso la verdad muchas felicidades estoy en la mejor disposición de construir de trabajar por bien de México muchas gracias 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 senador Monreal pues bueno amigos ya escucharon como ponen en su lugar a Canallín y le refrendan eso en la carota que pues el pueblo eligió a este senador porque él si se dedicó a escuchar a las personas las exigencias y lo que querían mientras el Ricardo Canalla andaba en Estados Unidos paseando 6 años y haciendo sus videitos tarugos cuando ni siquiera según él ya ven que iba a recorrer todo el país que desde Chiapas hasta Ensenada Baja California y no hizo absolutamente nada salió como a 3 lugares y ya de ahí jamás lo volvió a hacer y fue en época que no lo estaban buscando ya cuando lo buscaron dijo patitas para qué las quiero y me voy pues hasta aquí la información amigos recuerden suscribirse activar la campanita dejar su like es muy importante para que llegue la información a más personas y nos vemos hasta la próxima bye bye chao